Hola a todos padeleros y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mejora tu Padel. Quería empezar felicitándoos en el 2017 y deseándoos que tengáis los mejores resultados dentro y fuera de la pista. El capítulo de hoy está dedicado a preguntas y respuestas de los suscriptores. En primer lugar, quiero mandar un mensaje de agradecimiento a Padelón y al Neverazo por utilizar mis vídeos en sus redes sociales. Muchas gracias. Y para continuar con los saludos, quiero enviar un saludo muy fuerte a los chicos de Padelzón y Padel Alcoriza, que siempre estáis con muy buen rollo y seguís los pasos desde las redes sociales. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, en el capítulo de hoy, que es un capítulo un poco especial, lo que vamos a hacer es dar respuesta a varias de las preguntas que habéis hecho a través de las redes sociales. Recordad que si tenéis algún tema que queréis que tratemos en estos vídeos, solo tenéis que poner el comentario debajo del vídeo en YouTube o bien a través de las redes sociales Facebook o Instagram. El primero de los temas de hoy nos lo pide Manuel Montalbán. Manuel, tocayo, aprovecho para mandarte un saludo desde Madrid. Y es bastante amplio el tema que nos has pedido. Lo que nos pedía era saber, primero, quién tiene que ir a las pelotas del centro de la pista, y segundo, dónde jugar esas pelotas. Lo que voy a tratar es dar unos tips más o menos generales que puedan servir para ver de qué manera se pueden tomar esas decisiones. Antes de empezar con los tips y con los vídeos, quiero que tengáis en cuenta lo siguiente. Lo primero que debe pensar el jugador es qué es lo que le conviene a él, ¿vale? Y lo siguiente es qué es lo que menos le conviene al rival. ¿Por qué os pongo este orden? Porque, si os dais cuenta, los jugadores, sobre todo que se inician, tienden a pensar más en qué es lo que le desconviene al otro y tratan de jugar la pelota que, lógicamente, es más difícil para el otro jugador. Pero, a veces, a costa de su propio beneficio. Por eso, la manera de jugar un poquito más conservadora sería pensar qué es lo que más conviene al jugador que golpea la pelota desde el centro y que, lógicamente, está fuera de su zona de confort, y después ver cuál es la pelota que más daño o que menos opciones le puede dar a su rival, que normalmente estará en la red. Recordad que a esa pelota en el centro de la pista lo normal es que entre el jugador que está en la diagonal. Cuando juegas una pelota desde el centro de la pista, te interesa tener muy claro si estás atacando o defendiendo, ya que, dependiendo de si la pelota va muy rápida o si la pelota te queda por debajo de la altura de la red o en una situación incómoda, debes elegir una opción más o menos conservadora. Recuerda que, como vimos en el capítulo pasado, cuando jugamos una pelota desde el centro de la pista sobre los extremos de los jugadores que están en la red, ellos, los jugadores que están en la red, tienen muchas más opciones de jugar o bien sobre nuestro rincón o zona lateral o incluso de jugar un tiro con cambio de ritmo sobre la reja, llegándonos a salir de nuestra zona de confort. En este ejemplo podemos ver cómo el jugador que está en paralelo no va a cerrar del todo el centro de la pista, por lo tanto, el jugador que está golpeando ahora mismo desde el centro de la pista podría jugar un tiro que pasaría perfectamente por el centro en paralelo. Podríamos afirmar que, en esta situación, la jugada que menor riesgo tiene para el jugador de fondo es colocar la pelota por el centro de la pista. Recuerda que los jugadores que están en la red pueden cometer errores de posición. Si observas o tu compañero te canta que hay uno de los dos jugadores que se ha quedado retrasado, puedes colocar un tiro suave a sus pies para dejarle sin opciones de ataque. Es muy común caer en la tentación de tirar un globo cuando la pelota me viene al centro de la pista y me queda bajita y por detrás del cuerpo. En estas condiciones hay muchas probabilidades de que el globo quede corto. Piensa que lo normal es que el punto se acabe más rápidamente con el remate que con la volea. Salvo en condiciones muy concretas de pista, te interesa volver a jugar esa pelota por abajo para eliminar las opciones de remate del rival. Estaréis pensando que si cuando la bola me queda complicada siempre juego por abajo, mi rival lo va a saber y se va a pegar a la red. Siempre vamos a tener alternativas. En esta situación también puedes utilizar un tiro rápido y al cuerpo del rival. De esta manera, estar más pegado a la red no va a suponer ninguna ventaja. Para no hacer muy larga la lista de tips a tener en cuenta, solamente voy a nombrar un par más. Sé consciente del marcador. Busca los tiros más arriesgados cuando el marcador te favorezca. Jugarás con mayor fluidez y tendrás mejores resultados. Y por último, si intentas un tiro demasiado difícil que no entra, no te agobies y valóralo como una inversión. Ahora tu jugador rival piensa que puedes llegar a golpear una pelota en aquel rincón en el que normalmente las bolas no suelen entrar. Seguramente durante un par de golpes, deje un espacio libre en el centro de la pista. La siguiente pregunta nos la hace Antonio Sánchez. Antonio nos pregunta cuál es la diferencia entre las palas de goma dura y las palas de goma blanda. Empezando por las palas de goma blanda, la ventaja que tienen estas palas es que cuando golpeamos a la pelota a baja velocidad obtenemos una buena respuesta de pelota. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la bola cuando golpeamos despacito sale mucho. Sin embargo, con estas palas, cuando golpeamos fuerte, por ejemplo un remate, vamos a notar que hace mucho ruido pero que la bola sale poco. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque la goma no tiene tiempo de volver a expandirse y por tanto se queda apelmazada. La diferencia con las palas duras es que las palas duras a baja velocidad salen poco, nos da la sensación de que no sale, de que es muy dura. Y sin embargo, cuando le pegamos fuerte notamos que, pese a que no tiene el mismo sonido que la pala blanda, la pelota sale con más fuerza. Además, los jugadores de competición o que juegan a un alto nivel necesitan esa goma dura ya que en ocasiones la pelota viene del otro lado con mucha velocidad. Una pala con una goma muy blanda no nos va a permitir controlar esa pelota que viene rápida. Es, de alguna manera, una respuesta mucho más lineal en el caso de la goma dura en la que sabemos prácticamente cuál va a ser la respuesta de la pala en todo momento. Yo creo que un buen símil para entender cómo funcionan las gomas de las palas sería el de una cama elástica. Imaginaos que estáis saltando en una cama elástica y, bueno, igual nunca habéis saltado en una cama elástica. Así que si os parece, hago yo el ganso, vosotros os reís y de paso comprobamos cómo funciona una goma a baja y alta velocidad. Vamos a irnos a Fundaland, que es un lugar para niños donde tienen todo tipo de diversiones, entre ellas camas elásticas. Seguro que me dejan probarlas y con eso podemos ver qué es lo que pasa cuando golpeamos con una pala blanda a una pelota a alta y baja velocidad. Bueno, pues aquí me tenéis haciendo el ganso en una cama elástica blandita. Como veis, si esto fuera una pala, estaríamos golpeando suave y la bola saldría con mucha velocidad. Cuando intento saltar más alto, lo que sucede es que la cama elástica absorbe mi energía, es decir, me quedo igual. Como voy corto de presupuesto, esta es mi goma dura. Aquí estamos haciendo unos saltos con baja velocidad, de la misma manera que lo hacía en la cama elástica y como veis, pues prácticamente no me despego del suelo, sería la goma dura. Sin embargo, cuando utilizo toda la fuerza que tengo, sí que me despego del suelo bastante más. Pues hasta aquí el capítulo de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta, ya sabes, deja tu comentario y trataré de responderte lo antes posible, bien por mensaje o en vídeo. Recuerda que puedes seguirme en ManuMartín83, tanto en Twitter como en Instagram y en el canal Mejora Espacio Tu Padel en YouTube. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto.